Si, va a ser doloroso, va a ser doloroso ver esto, va a ser muy doloroso ver esto, demasiado, no creo soltar algo, pero va a doler Ok, capítulo 3 de Kimetsu no Yaiba, gente, si, el sueño de Zenitsu que recordemos que era con, exacto, maldito Zenitsu, o sea, o sea, es un buen amigo el cabrón, pero no mames, o sea, con la hermana, ¿estás bromeando? Oigan, la voz de Nesuko es muy tierna, la neta, es muy tierna, eso sí, es muy tierna, no hay que dudarlo Ay, el sueño de Zenitsu, me causa risita, me causa mucha risa, o sea, el cabrón está con el hermano de su mejor amigo, con el hermano de su mejor amigo, mejor dicho, qué cabrón Y el sueño de Inosuke es ser el jefe de todos y que todos los demás sean sus esclavos Tanjiro Mapache con Zenitsu, Mapache, bueno, ah, Ratonitsu Y ahí vemos como el papá le valió verga Que su hijo se convirtió en un pilar En el héroe del mundo, le valió verga Mira la cara de, de Rengoku como, no mames, qué pedo ¿Por qué me dice eso? Más bien, no sé si, no sé si el papá, a ver, el padre no me acuerdo por qué motivo está así todo Que le importa ya una verga los pilares, no le importan ya el tema pilar No sé por qué, no me acuerdo, no sé si es porque vio la muerte de alguien, la verdad no recuerdo No recuerdo si lo dijeron o lo van a decir más tarde, no sé Ah, o por la muerte de la mamá de Rengoku, no tengo idea Ese es mi Rengoku, ese es mi Rengoku que pese a todo lo triste del mundo Le intenta sacar algo positivo Eso me encanta del personaje que, aunque la cosa esté totalmente negra, totalmente gris Él intenta ver un puntito blanco, una luz de... Una luz de esperanza, una luz de oportunidad Eso me gusta de Rengoku Que aunque su padre le valga verga si ya es un pilar, un héroe Él, él sigue, él sigue, no le interesa Él trabaja duro Y aunque estén tristes, exacto, o sea, ese es mi Rengoku Ese es mi ídolo, no tus ídolos de TikTok, este sí es mi ídolo Ok, aquí en Mu les dice el plan, o sea, el plan de los sueños y el núcleo Para destruirlos por dentro Pero lo que me gusta es la animación de la explicación O sea, la animación es nivel Jesucristo O sea, es impresionante Obviamente esto simplemente es la película Obviamente es como, no tenemos nada que poner Pongamos la película, cortémosla en capítulos y ya está Es eso, no es que lo volvieron a reanimar Si lo hicieron de volver a animar la película Los de Ufotable están locos Pero yo creo que no hicieron eso Simplemente los partieron en capítulos y ya Hasta el puto núcleo tiene mejor animación que toda la temporada 3 de Nanatsu Y ya dijo de repetir ese meme Porque ese meme ya es de agua pasada Y ahí vemos como Rengoku sale De las cenizas Puto Dios Creo que lo doloroso va a ser volver a ver este sueño de Tanjiro Y la muerte de Rengoku Creo que van a ser los momentos más dolorosos De esta temporada Que yo sigo insistiendo No es una temporada porque ya lo vimos Simplemente es como una adaptación, punto No es una temporada Pero si lo quieren tomar así Tómenlo, no importa Llámeme loco ¿Soy yo o la mamá de Tanjiro se parece? Se parece Se parece ligeramente a Shinobu O más bien a la familia de Shinobu O sea, su hermana Digo yo Digo yo Yo lo pongo ahí en el aire Los ustedes Yo lo pongo ahí Se parece en el tema de los ojos El cabello Qué curioso que las dos tienen color morado como referencia Yo ahí la dejo Yo ahí la dejo Ve Fucking animación de los huevos Y no creo que la hayan reanimado O sea, si lo hicieron otra vez Es que los de Ufotéboles Están virolos Están locos Tatakae, como decía Eren Y ahí está la waifu de muchos La waifu de Zenitsu La hermana de Tanjiro Nezuko Sí, va a ser doloroso Va a ser doloroso ver esto Va a ser muy doloroso ver esto Demasiado No creo soltar algo Pero va a doler Mi estúpido hermano Me interrumpió Pero no hay problema Ya que no interrumpió una parte tan importante Pero repito Esto va a doler mucho Va a doler O sea En la película me dolió Me llegó Y necesito que volver a ver esto Si va a doler O sea, va a doler Me está llegando Si llega Si llega Si te llega aquí Si te llega aquí Más yo Que soy más sensible Más yo Que soy muy sensible Soy un Soy muy blando Ante situaciones así Melancólicas O emocionales Soy muy sensible Y ve O sea, esa animación No la ves en ningún otro lugar O sea Hay que estar enfermo Pero enfermo Para hacer esa animación Hasta parece que la tomaron En un avión No mames O sea, hay que estar Realmente enfermo Hay que ser un asqueroso Como para hacer esa animación En el buen sentido de la palabra Claro está Su padre Hijo de puta Que curiosamente Apareció en el capítulo 19 Para recordarle Oye estúpido Recuerda que yo hice La técnica de la danza Del dios del juego Úsala A mí no me hacen pendejos La fuerza bruta Vámonos Decapitación Vámonos Vámonos Gracias por ver el video.